Y para hablar de Brasil, que está conmocionado de cara al balotage, ¿no? Y las miradas, el ajedrez de cara a la segunda vuelta, con los apoyos que van suscribiendo, bueno, cada uno de estos hombres, ¿no? Bueno, parecería que el que más apoyo está recibiendo es justamente el ganador, que es Lula da Silva. Sí, así es. Bueno, ayer contábamos el apoyo de Ciro Gómez. En este caso tenemos que hablar del apoyo que ayer prestó Simone Tebet, la senadora que salió tercera en, bueno, los más votados, ¿no? En Brasil, en las elecciones del pasado domingo. Hablamos de Simone Tebet, que sacó 4.16% de los votos en la elección y que ahora, al parecer, estos votos ya se podrían ir contando para lo que van a ser sus votos. O por lo menos es lo que llama, o llamó la senadora Tebet, precisamente, a apoyar a Lula. Lo que planteó es básicamente lo que plantea también Ciro Gómez. El tema de la defensa de la democracia. Ese es su principal argumento para decir, bueno, hay que respaldar a Lula y no a Bolsonaro. Recordemos, Simone Tebet es justamente una de las dirigentes del MDB, que en este caso es el partido de Michel Temer. Y es por eso que, bueno, ya se podría contar con el apoyo de esta fuerza política, la tercera en Brasil, de cara al balotaje. Fernando Enrique Cardoso es una voz autorizada siempre en Brasil en materia política, el que fue presidente, por supuesto, y un hombre muy respetado. Así es, presidente desde el 94 hasta el año 2002. Bueno, acá vemos lo que publicó Fernando Enrique Cardoso, también perteneciente al, en este caso, al PSDB. El PSDB ayer tuvo una sorpresa, porque uno de sus miembros, el gobernador de San Pablo, llamó a votar por Bolsonaro. En este caso, lo que hablamos es de una definición bastante importante, también en referencia a la defensa de la democracia. Y acá pone dos fotos, ¿no? Importantes, de Lula con, bueno, Fernando Enrique Cardoso en dos circunstancias. Una, esta, es cuando Lula vuelve del exilio, precisamente, y se presenta para senador en la vuelta a la democracia. Por eso es tan importante la carga simbólica que tiene esta foto, ¿no? Y esta foto es del año 2017, que es, en realidad, unos meses antes de que Lula fuera condenado. A prisión. Y, exactamente, entrara a prisión. Esta es en el funeral, precisamente, de su mujer, la mujer de Lula, que asistió Fernando Enrique Cardoso para prestarle su apoyo. Bueno, ahora nuevamente se conoce el apoyo de este expresidente. Para ir cerrando, tenés una encuesta. Tengo una encuesta, ya salen las primeras encuestas, que un poco se equivocaron, pero ahora, en este caso, las volvemos a tomar. En este caso de IPEC, que, sumando los apoyos, ya tienen primeros números. Dan a Lula, 51% y 43% para Bolsonaro. 51 Lula, 43 Bolsonaro. Vamos a ver cómo se va definiendo. Gracias, Alejandra. Seguimos. Gracias.